Hola, muy buenas a todos, soy el maestro Miguel Santos y en este vídeo quería traeros una de las mejores partidas de la segunda jornada del torneo de ópera. En este caso, por parte de nuestro único participante hispanohablante, conocido por todos vosotros, por supuesto, el Nier Domínguez, que ha firmado una muy buena partida contra Westliso. La partida empezó con e4, e5 y tras caballo f3, caballo c6, alfil b5 y caballo f6, Welly plantea una berlinesa donde, por supuesto, el Nier decidió no jugar rey f1, igual que ayer con el mousetrip, el amigo Grichuk, sino que se enrocó, que por lo general es una de las variantes más empleadas contra la berlinesa. La partida continuó, por supuesto, con caballo por e4, línea principal, ya sabemos que en esta posición hay dos variantes principales, básicamente d4, que sería la que pasa al finalito, después de d4, caballo d6, alfil por, peón por, d por e, caballo f5, dama por d8 y ese finalito muy complejo estratégicamente que hemos visto tal cantidad de veces. Sin embargo, para esta partida, el Nier Domínguez decidió emplear otra de las líneas más usadas que es torre 1. Tras torre 1 vamos a llegar a una posición bastante simétrica, pero que os vais a dar cuenta que realmente el blanco siempre tiene alguna pequeña ventajita, ya sea que consigue la pareja de alfiles, que tiene un poquito más desarrolladas las piezas, lo cual le ayuda muchas veces a poner un punto fuerte con el caballo en e5, etc. La partida continuó por parte de Wesley con la jugada caballo d6, jugada principal, jugada que planea también ganar un tiempo sobre el alfilito de b5. Caballo por e5 del Nier, por supuesto, no se puede hacer caballo por b5, ya que tras caballo por c6 se daría hack a la descubierta, se atacaría a la dama, la dama no puede tampoco cubrir en e7 y con lo cual el negro estaría perdido. Así que el negro tiene que seguir desarrollando las piezas, coloca el alfil en e7, de esta manera tapa el hack a la descubierta y se prepara para el enroque. Una jugada como caballo por c6 en esta posición no tiene demasiado sentido realmente y es que tras d por c6 el blanco tiene que mover el alfil, probablemente f1, y tras una jugada como caballo f5, si el enroque y alfil e6, el negro no tiene ningún tipo de problema. Es verdad que tienes peones doblados, pero también el hecho de tener peones doblados hacen que tus piezas vayan a salir bastante rápido, de manera que podríamos decir que se compensan los peones doblados por la capacidad de desarrollo rápido que tiene el negro. Además es un peón que es muy fácil quitárselo con una jugada como c5, es decir, es una posición en la cual realmente si el blanco te juega con d3 después de c5 te vas a quedar con más espacio y si el blanco te juega con d4 después de c5 probablemente vayas a cambiar los peones, te vas a quedar sin el peón doblado y por lo tanto la posición también estará igualada. Con lo cual por lo general el blanco decide quitar el alfil en este tipo de posiciones a la casilla f1. Es verdad que en f1 puede parecer que no está tan activo, pero es una casilla bastante buena, sigue haciendo funciones por la diagonal, se puede llegar a fianchetar y se coordina muy bien con las piezas, tened en cuenta que es una posición en la cual el blanco tampoco tiene tantísimo espacio, hay muchas piezas y que encajen también como con una torre y un alfil en f1 está bastante bien. Caballo por e5 por parte de Wesley, ya que realmente después del alfil f1 se amenaza la jugada d4, tras la cual el negro no va a poder comer en e5 porque ya el blanco comería de peón. Una jugada como en roque, como digo, sería un pequeño error ya que después de d4 la jugada caballo por e5 no sería tan sencilla de hacer. Tampoco pasaría nada, pero ya el negro probablemente tendría que jugar con el plan de caballo f5 que no es de gusto de todo el mundo. Con lo cual caballo por e5, torre por e5 y ahora sí que Wesley decide enrocarse. Llegamos a la posición principal de esta berenesa de torre 1. El problema es que tiene el negro, tiene un caballo en d6 que como podéis ver no está bien colocado, para empezar porque a las negras le encantaría tener el peoncito este de d7 en la casilla d5, el caballo probablemente estaría mejor en f6, con lo cual es una pieza que sobra un poco. Y por supuesto aquí hay dos maneras principales de jugar. Una jugada muy empleada es caballo c3 cuya idea principal es buscar rápidamente caballo d5 y de esta manera conseguir quedarte con la pareja de alfil. Es una variante muy jugada, de hecho el gran maestro español Iván Salgado fue uno de los primeros en empezar a realizar esta variante. Se ha realizado mucho y está ya bastante estudiada. La otra manera de jugar que tiene el blanco en este tipo de posición es jugar con d4, aprovechar que el negro no puede hacer la jugada d5 tan rápido y normalmente el negro suele continuar con alfil f6, torre 1 y aquí hay diferentes tipos de jugada, caballo f5, torre 8, más o menos todas acaban llevando una posición muy igualada o bastante igualada, pero tened en cuenta que las piezas del blanco suelen salir un poquito más rápido y con lo cual se considera que está un poquito más cómodo. Como digo, son posiciones muy simétricas que la ventaja es muy fácil, que se te vaya una pequeña imprecisión y ya el negro te va a igualar, pero sí que estás un poquito más cómodo. En la partida Lenier en cualquier caso decidió hacer la jugada caballo c3, que es una de las jugadas como digo principales, buscando caballo d5. Se puede evitar con una jugada como c6, pero no tendría tanto sentido. Ahora después de d4 el blanco ya tiene otra pieza desarrollada y tras una jugada como alfil f6, torre 1, si ahora intentáramos caballo f5 para d5 no nos daría tiempo, nos harían d5 y poco a poco la posición del blanco empezaría a ser más cómoda. Vienen jugadas como caballo a e4, el alfil de c8 no tiene tan fácil el desarrollo y con lo cual ya el negro se quedaría un poquito peor. La mejor jugada contra caballo c3 de hecho es caballo e8. Y día de caballo e8 recolocar el caballo con caballo f6 o directamente echar la torre con d6 y cuando se vaya ya conseguir colocar el peón en la casilla d5. Caballo d5 por parte de lenier, alfil de c6 ganando un tiempo sobre la torre y aquí viene una pequeña sutileza por parte de lenier. Aquí hay dos jugadas principales, básicamente son torre 2 o torre e1. Cada una tiene sus pequeñas ventajas. Por ejemplo, en la partida se va a jugar torre 2 así que lo voy a explicar más tarde. Con torre 1, ¿qué ventajas tiene esta jugada sobre torre e2? Para empezar, la posibilidad en un futuro de jugar tanto dama f3 como después de d4 la jugada alfil de 3. Tenete en cuenta que con la torre n2 ambas diagonales van a quedar bloqueadas y las piezas de blanco no se van a poder desarrollar de esa manera. Especialmente lo de no poder colocar la dama en f3 un poco molesto ya que la dama en d1 muchas veces se puede quedar un poco rezagada. A cambio, vais a ver que en la partida con la torre n2 el blanco también va a conseguir poder doblarse la columna e muy rápido con la jugada dama e1 teniendo la torre delante. Es decir, va a poder llegar a una posición de pareja alfil manteniendo las damas lo cual también va a añadir un poco de complejidad a la partida. Wesley siguió con la jugada c6, jugada principal y la idea que tiene siempre el blanco en esta posición es jugar con caballo e3 buscando muy rápido la jugada caballo c5 para continuar con caballo e7, caballo por c8 y ganarse uno de los dos alfiles. Aquí hay dos posibilidades en la partida. Wesley hizo la jugada alfil e7 que es la que más se realizó últimamente contra la jugada torre 1 pero también se puede jugar esta posición al estilo de jugar alfil c7. Tras alfil c7, caballo f5, d5, caballo e7, rey h8, caballo por c8, toda esta línea bastante forzada, torre por y d3. Llegamos a este estilo de posición. Podéis ver que el negro tiene un poquito más de espacio que le otorga esta cadena de peones pero a cambio el blanco tiene de momento el control de la columna. Este alfil puede parecer que aporta al ataque en roque pero realmente después de g3 se va a quedar bloqueado. El alfil muchas veces va a salir por h3 y la idea del blanco es poco a poco ir ganando espacio, preparar en algún momento una ruptura del estilo c4 para abrir más la posición y digamos jugar con esa parejita de alfiles a la larga. ¿Qué pasa en esta posición? Realmente teniendo en cuenta que el blanco va a jugar con el peón en d3, toda esta diagonal queda bastante más débil. Así que realmente teniendo en cuenta también que te van a poner un peón en g3, tiene mucho sentido que el alfil c7 quiera estar colocado en realidad en la casilla f6. Esa va a ser la razón por la cual Wesley haga alfil e7 y no alfil c7. Es verdad que con el alfil e7 vas a perder un tiempo más pero como digo, colocar el alfil en f6 también va a retrasar un poco el desarrollo del blanco, vas a estar atacando el peón de b2, etc. Con lo cual la partida Wesley hace la jugada del alfil e7 precisamente para colocar el alfil en esta diagonal. Tened en cuenta que esta es una posición en la cual si más adelante el blanco juega con una jugada del estilo d4, cuando el caballo llegue a d6 también va a tener más casillas. Con lo cual vas a tener que jugar con d3 y el alfil en f6 está bastante más activo. El anier sigue con caballo f5 que es su ideita, alfil f6 y esta idea tan interesante de dama e1 para forzar ya la amenaza caballo e7 a la siguiente. Wesley tiene que continuar con d5 para desarrollar sus piezas y caballo e7. Y este es un momento bastante interesante de la partida porque el negro tiene que decidir cuál de los dos alfiles quiere mantener. Es decir, puedes o bien comer en e7 con el alfil de negras o bien dejarte comer en c8 a la siguiente jugada. Al módulo en principio le gusta más la jugada alfil por e7 que de decir que es una jugada un poco antinatural. Tened en cuenta que tenemos los peones en casillas blancas, el alfil que nos va a quedar es el de casillas blancas y parece ser que somos el bando que realmente tiene una pequeña desventaja. Así que por lo general nos interesa mantener el alfil del otro color. Después de torre por e7 la clave realmente es que el negro gana muchos tiempos gracias a esto. Sigue con caballo d6, tened en cuenta que ahora se defiende el punto b7 con lo cual amenazamos alfil e6 atrapando la torre. Ahora no se podía hacer alfil e6 porque tras torre por b7 nos jamarían un peón. Con lo cual caballo d6 se amenaza alfil e6. El blanco tiene que mover la torre de nuevo probablemente a la castilla e2. Dama b6 se amenaza alfil g4 porque ya no se puede hacer f3. El blanco probablemente tendría que perder un tiempo con una castilla jugada como el h3. Y después de caballo f5 se amenaza a caballo d4 y de nuevo el blanco tendría que perder más tiempo. Desde el punto de vista puramente estratégico es mejor mantener alfil de f6 sobre el de c8. Pero esto es muy concreto. Como veis después de caballo d6 se amenazaba a atrapar la torre, la torre se tiene que mover, luego te amenazan otra cosa. H3 te vuelven a amenazar otra. Y realmente es todo muy concreto. Estás haciendo perder bastantes tiempos a las blancas y estás consiguiendo desarrollar tus piezas bastante rápido. También se amenaza ahora la jugada a caballo g3. Y parece que tras d3, una jugada como caballo d4, torre d2 y alfil d7, el negro va a conseguir coger la columna e. Y la posición realmente está bastante equilibrada a pesar de la pareja de alfiles por parte del blanco. Sin embargo, Weyley decidió hacer la jugada a ria h8. La clave ahora es que tras caballo por c8 y torre por, no se amenaza a atrapar la torre y también el caballo de las negras veis que está mucho más pasivo. Tarda bastante más en llegar a una casilla como f5 desde donde empiece a realizar realmente algún tipo de amenaza. Para empezar, muy buena jugada ahora de Lenier g3. ¿Cuál es la idea de g3? Entonces, básicamente quieres colocar rápidamente alfil en h3 porque ahora aprovechas, ganas un tiempo sobre la torre y también muy importante, controlas la casilla f5. Y de esa manera, el caballo de las negras no se va a poder activar tan rápido. Tras una jugada como caballo d6, el blanco podría continuar con alfil h3. Y como veis, la torre tampoco tiene fácil colocarse, con lo cual se considera que esta posición es un poquito más cómoda para el blanco. Weyley dice, bueno, me amenaza alfil h3, todavía no desarrolla la dama, así que tiene mucho sentido. Que coloque la dama en d7, le quito la casilla h3 al alfil y ya preparo caballo d6 a la siguiente. ¿Qué hace Lenier? Lenier realmente sabe que su alfil en g2 tampoco es que tenga un gran futuro porque está chocando aquí con un peonazo en d5. Lo que sí que está claro es que esta torre d1 está triste y que este alfil de c1 también. Con lo cual, prefiere empezar con la jugada d3, dar la posibilidad a este alfil a salir a jugar a la casilla f4. Es verdad que tiene que tener en cuenta, por supuesto, siempre el peón de b2, pero, como digo, ahora priorizamos un poco más. Mejorar el desarrollo del alfil de c1 antes que poner al alfil en g2, que todavía no está tan claro si va a ir ahí o si realmente la dama de d7 puede llegar a moverse en algún momento y puede ir a h3 sin perder ese tiempo. El negro tiene que seguir desarrollando sus piezas. También después de d3, la otra idea que tiene el blanco es sacar su dama b4, que en e1 se puede quedar un poco rezagada, atacaría la torre df8, seguiría con alfil f4, torre 1. Con lo cual, todas las piezas del blanco se están coordinando bastante bien. Tened en cuenta también que el negro no puede mover mucho este peón. Hacer una jugada como c5 después de dama b4 debilitaría mucho esta diagonal, con lo cual luego el alfil en g2 estaría bastante más activo. La partida ha sido con caballo de 6 por parte de Wesley y ahora Lenier pensó un poco porque realmente tenía que calcular, pero hizo muy buena jugada alfil f4 dejando suelto el punto de b2. ¿Se puede comer este peón? Realmente no y en la partida Wesley lo tomó y después de eso quedó una posición bastante fea. La mejor jugada para las negras era torre 8 y después de una jugada como dama b4, torre por e2 y alfil por e2, llegaríamos a esta típica posición en la cual el blanco tiene pareja alfiles, tiene ya bien controlado todo y se considera que este tipo de posición es siempre un poquito más cómodo para el blanco. A pesar de ello, el negro está muy sólido y tampoco vaya, digo ni mucho menos que esto sea una victoria para el blanco fácil, de hecho quedaría muchísima partida, pero sí que la apertura puede estar contento el blanco de cómo ha salido. En la partida Wesley decidió hacer alfil por e2 y el problema es que después de torre b1 vais a ver cómo las piezas de blanco se empiezan a coordinar muy bien, el alfil se tiene que mover, alfil f6 y ahora viene la clave. Tened en cuenta que tenemos torre b1 muy activa, alfil muy activo y tenemos el control sobre la columna e, la única pieza que no está haciendo nada es el alfil de f1, así que si tenemos todo esto en cuenta no es difícil darse cuenta que la jugada alfil h3 es muy buena. Vamos a cambiar nuestra pieza que estaba menos activa y vamos a conseguir cargarnos a este caballo de d6 y a cambio se nos van a quedar todas las piezas activas, va a entrar la torre en b7 y vais a ver cómo la posición del blanco de repente va a ser muy buena. Dama por h3 por supuesto era una posibilidad y tras alfil por d6 simplemente se iba a comer luego el punto de b7 y llegaríamos a una posición muy similar a la de la partida. Wesley decidió hacer caballo f5, ¿por qué hace esta jugada? Porque realmente después de alfil por y dama por, la dama en f5 está un poquito más cerca del punto f7, está más cerca del rey y creo que consideró que simplemente la dama desde f5 le aportaba un poquito más defensa al rey. En cualquier caso esta jugada era un error bastante grave pero la continuación por parte de las blancas no era fácil, parece que después de alfil e5 se podía aprovechar muy bien esta clavada sobre el caballo de f5 y realmente el negro iba a perder algo más que un peón. Sin embargo la partida a Lenier no le dio más importancia, tampoco se quiso poner a calcular tanto y realmente tampoco era fácil la jugada de alfil e5 y decidió que tras alfil por f5, dama por y torre por b7, perdón alfil de 6 primero, torre de 8 y torre por b7 tenía una posición muy buena lo cual es perfectamente verdad y por lo tanto creo que es una decisión práctica muy buena no haberse parado a perder tiempo con la jugada alfil e5. De nuevo vemos esta posición, torre del blanco muy activa, control completo sobre la columna e, octava fila débil cosa que es bastante importante en este momento, de hecho no se puede comer el alfil porque siempre existirá el mate sn8, es lo típico que os digo que nunca está mal tener un hueco en el rey, nunca sabes cuándo te va a ser útil pero al final en muchos casos sigue siéndolo. Torre por d6 por lo tanto torre 8 mate no tendría sentido hacer una jugada del estilo h5 en este movimiento porque después de alfil e7 te forzarían a comer y ya vendría la torre también a e7 y ya no solo tienes control de la séptima y de las dos columnas sino que encima están cayendo todos los peones del negro. Pero veis que el negro por el momento no tiene nada de menos pero es que las dos torres del blanco están demasiado, demasiado activas. En la partida Guelli decidió hacer la jugada alfil d4, jugada que se conecta en el punto f2, defiende f7 y defiende a7. Parece que por el momento el negro está aguantando todo muy bien pero es que Lenier va a empezar a jugar realmente muy preciso a partir de este momento. Alfil e5 buscando el cambio de alfiles realmente es un cambio que el negro de nuevo no se puede emitir ya que después de torre por volvería a entrar la torre en e7. Así que decide jugar alfil b6 donde el alfil realmente está muy sólido pero Lenier de nuevo da un paso más allá y ve la jugada alfil c7 volviéndose a aprovechar de que la octava fila está muy débil. Ahora sí que no le queda más remedio al negro que cambiar esos alfiles, alfil por c7 y torre por c7. De nuevo la torre no se puede capturar porque si tirara el mate bajo se amenaza torre 2 e7 cogiendo la columna, se amenaza torre por a7 y el negro tiene bastantes problemas. De hecho también se amenaza torre por e6. Una jugada como a5, si quisiera blanco podría comer tranquilamente este peoncito de c6 y ir recolectando poco a poco. En la partida Kuehli decidió hacer la jugada h5 jugada que tiene doble idea para empezar, intentar crear algún tipo de contrajuego en algún momento con un h4, h3 y de paso darse la casilla h7 al rey. Realmente es la idea primaria pero mejor colocar el peon en h5 para que también te dé algún tipo de chance de contrajuego que colocar un h6 que tampoco te aportaría nada. De hecho vais a ver que gracias a este h5 el blanco en pocas jugadas va a tener que perder en otro tiempo con una jugada como h4. Lenier dice, bueno de momento vamos a ir comiéndolos el peón de a7 y luego vamos viendo torre b8 por parte de Wesley que ya sabemos que tiene que buscar algún tipo de contrajuego. La primera fila del blanco está bastante débil porque solo está defendida por la dama y realmente el rey tampoco tiene tantas casillas, solo tiene g2 y ya vemos que con el peón de h4 se puede llegar a quitar. Así que aquí se le enciende una lucecilla a Lenier que dice, tengo que tener cuidado con mi primera fila, tengo que tener cuidado con el peón de h así que tengo que evitar un poco lo que sería el plan del negro. Y por eso realiza la mejor jugada en esta posición que es h4. Con h4 se quita todas esas ideas de h4, sigo de h3 y prepara rey g2. Tened en cuenta que por ejemplo después de una jugada como rey g2 el negro podría continuar con h4 y ya se amenazaría h3 y empezaría a activarse ese contrajuego del negro. Ya tendrías que hacer h3, después de h por f por, te ha quedado el rey más débil, te ha quedado toda esta fila un poquito más débil y por lo tanto el negro poco a poco conseguiría algo de contrajuego. Objetivamente el blanco sí ha ganado pero creo que en la práctica se podrían llegar a complicar mucho las cosas. Con lo cual muy buena jugada por parte de Lenier esta h4, evitando por completo todo tipo de contrajuego del negro. Además fijando el peón en h5 ya que después de una jugada como torre 5 también puede llegar a quedar débil teniendo en cuenta que el df7 también está débil. D4 por parte de Wesley activando toda la quinta fila para poder aprovecharla y también la casita de 5 para la dama para centralizarla. Torre 5 de Lenier, activando un poco la torre. Dama f3, tienes que defender ese peón de h5 y rey h2 de Lenier que se quita directamente de la primera fila para que si en algún momento mueve la dama pues por lo menos no exista ese torre de uno jaque que te molesta. Y también el negro le toca y no tiene tan fácil emplear ningún tipo de jugada. Wesley hace una jugada tranquila de mejora, el rey en h8 no aportaba nada, además estaba en cualquier momento te comía el de h5 con jaque. Defiende también el peón de f7 lo cual da un poquito más de libertad a la dama y con lo tanto mejora su posición en general. Y a partir de este momento Lenier sigue jugando con una precisión altísima. Torre 4, muy buena jugada preparando torre f4 desde donde va a defender perfectamente el punto de f2. Que es la única debilidad que le está lastrando un poco las piezas al blanco y se coordina con la torre de a7 perfectamente para atacar sobre el punto de f7. Y además sigue presionando el punto de 4. Así que la torre de n4 no se le puede pedir más. Torre f8 por parte de Wesley que tiene que defender de alguna manera ese punto de f7. Y ahora viene un verdadero jugadón por parte de Lenier. Una jugada que considero que no es nada fácil pero que hizo sin dudar torre a5. Torre a5 le quita la casilla de 5 y se amenaza torre f4 directamente que atraparía por completo la dama de f3. Tened en cuenta que si ahora el negro hace una jugada un poco al azar como sería torre b2. Después de torre f4 la dama no tiene ningún tipo de casilla libre gracias a que esta torre se la está quitando. Con lo cual la jugada torre f4 tampoco es fácil de evitar. No puedes quitar la dama f6 porque simplemente sigue torre f4 y te va a caer uno de los dos peones. Así que Wesley decidió hacer torre b5, torre por y peón por b5. Y simplemente Lenier dice bueno pues vamos a recolectar el peón de d4. Tenemos ya dos peones de más en un final de torre. Wesley por lo menos ha conseguido aliviarse un poco la presión de la séptima fila. Ahora que aparece una torre menos es más fácil defender ese punto de f7. Y dedica su torre de f8 a intentar comerse el peón de a2. Torre f4 por parte de Lenier. Ya he comentado la torre f4 está muy bien por el hecho de que defiende en f2, ataca en f7 y además está defendida. Con lo cual te despreocupas de muchas debilidades a la vez. Dama d5 atacando el peón de a2 y Lenier se aprovecha tranquilamente de un pequeño truco táctico con la jugadita a3. Ya que dama por a3 simplemente dama y 8. Había un truco táctico bastante bonito en esta posición y es que era muy precisa la jugada a4. La idea es que tras b por a4 existiría torre por a4 y si torre por simplemente dama y 8 sigue dama por y con dos peones pasados se gana bastante fácil. Y tras una jugada como torre c8 simplemente dama y 2. Y realmente siempre que puedes tener peones pasados si están juntos por lo general te va a ser mucho más fácil de avanzar que si tienes uno en d3 y uno en a2. Por ejemplo ya que un peón se va a ir apoyando a otro solo vas a tener que defender el peón más retrasado para poder apoyar a los dos y no vas a tener tanta debilidad. Así que de esta manera probablemente era un poquito más limpia de ganar. Realmente la jugada a3 está completamente ganando y también es buena jugada. Dama c5 volviendo a presionar el peón de a3. Como digo torre por a3 no se podía simplemente dama y 8 y el peón de f7 caía. Dama b4 por supuesto Lenier está muy feliz con un cambio de dama tras dama por y a por. O bueno la propia jugada torre por también gana realmente ambas son bastante limpias. Se llegará a una posición completamente ganada. La partida continuó con dama por c2 y dama por b5. De nuevo no se puede comer el peón de a3 porque existen muchas debilidades en la octava fila. Así que torre por a3, dama y 8 jaque y tras rey h7 torre por f7 y la posición del negro está cayendo poco a poco. La partida ha sido con dama a2. La dama es de a2, defiende el punto de a3 y defiende el punto de f7. Y simplemente Lenier dice bueno pues avanzo mi peón en a4 y mirad que buena función hace la torre de f4. Lo digo una vez más. Tener una torre en una casilla de este tipo es realmente una maravilla. Defiende a4, defiende f2 y ataca el punto de f7. No se le puede pedir más a esa torre que además si veis está perfectamente defendida por el peón de g3. Que a su vez está defendida por el peón de f2. Así que hace una simbiosis perfecta con todas sus piezas. Torre de 8 por parte de Weyley presionando el punto de d3. Pero es que realmente está defendido y tampoco tiene ya muchas chances. Dama c4, buena jugada Lenier simplificando tranquilamente la posición y llegando a un final bastante ganado muy fácil. Se tiene que cambiar la dama porque si no cae el punto de f7. Dama por c4 y d por c4 y llegamos a este final que está ganado. No se puede hacer torre a8 porque tras c5 y torre c4 defendería fácilmente los peones. Con lo cual buena jugada torre c8 por parte de Weyley. Y ahora Lenier tiene que dedicarse a activar su rey. Traer el rey tranquilamente para acá para luego avanzar los peones. Rey g2. Realmente el negro si quisiera podría ganar el peón de a4 de vuelta con la jugada torre c5. Ya que se amenaza torre a5. El problema es que perdería demasiados tiempos y el rey de las blancas vendría muy rápido. Traer rey f3, torre a5, rey e4, torre para 4, rey d5. Si rey f8, torre 4 buena cortando el rey. Y simplemente el blanco se va a dedicar a avanzar el peón. Y el negro tiene cero contrajuego. Y además el rey cortado con lo cual posición se ganaría demasiado fácil. Weyley decide traer el rey directamente con rey f8. Y aquí realmente Lenier hace una jugada que me sorprendió mucho. Es verdad que gana también pero me pareció innecesario. Realiza la jugada torre f3 que realmente es buena jugada pero creo que no había necesidad de sacrificar el peón directamente. Podías hacer rey f3 e ir acercando el rey primero y creo que igual se ganaba hasta un poquito más fácil. Realmente torre f3 es una jugada perfectamente ganadora así que no tengo por supuesto nada que decir. Si torre por c4, torre a3. La torre siempre detrás de los peones nunca por delante siempre mejor tenerla por detrás porque es más fácil avanzar. Y sobre todo tened en cuenta que si tenéis una torre por detrás la torre de vuestro rival se tiene que poner de una manera muy pasiva. No es lo mismo que esta torre esté en a6 desde donde no te ataca tus peones que estén a2 que te está atacando por aquí. Y por lo tanto no dejaría a tu rey activarse porque te empezaría a limpiar todos los peones de por detrás. Así que tened siempre eso en cuenta en los finales de torre. La partida podía haber sido con torre c6, a5, torre a6 para bloquear el peón y simplemente el blanco hubiera llevado el rey poco a poco hasta b5. Y cuando este peón no estuviera defendido hubiera activado la torre y realmente la posición se ganaba bastante fácil. Así que buena definición por parte de Linier. Rey e7 de Wesley que no quiere capturar el peón y a5 sigue avanzando con el peón. Por supuesto ya has dado el de c4 y ahora tened en cuenta que si torre por torre a3, torre c7 y a6 ya la torre se tendría que poner una casita más atrás y podríamos seguir avanzando con el rey. Tened en cuenta que nunca el rey de las negras va a poder capturar ese peón porque se alejaría demasiado y simplemente con el mío me voy a comer los tuyos. Torre a8 por parte de Wesley y simplemente ahora se va a llegar a una posición muy similar de antes. Tras torre a6, rey f3 con la diferencia de que simplemente el blanco tiene este peón de más por toda la cara. Lo cual hace ver que realmente tras torre f3 la mejor jugadora captura este peón directamente pero a pesar de ello la posición estaba completamente ganada para el blanco. Después de torre a3 no le quedó más remedio a Wesley que abandonar. Muy buena partida por parte de Linier, partida muy precisa, no ha dejado escapar la ventaja en ningún momento. Y como digo creo que ha sido muy instructiva y un tipo de berlín deseado para el blanco. Espero que os haya quedado más claro, que les hayáis disfrutado la partida, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta ahora!